Hoy quiero traer un tema que podría ser picante y este es ¿Qué tan buena idea es ayudar a vendedores, ambulantes, limosneros y personas que te piden dinero en la calle? Muchas personas hablan del crimen, de la delincuencia, pero son las mismas personas que cuando hay una persona pidiendo una moneda son las primeras en darles y no se dan cuenta el daño que le están haciendo a su barrio o a su distrito con esto. Darle dinero a un limosnero es como darle maíz a las palomas. Al inicio viene una, después vienen muchas más y algo que tú crees que es una buena acción termina siendo el inicio del incremento de la delincuencia en tu barrio. Es un ciclo, lo veo. Primero te doy una moneda para ayudarte, después te doy una moneda para que no me rayes el carro, después te doy una moneda para que no me robes y después se van juntando tanta gente que se organizan y ahora hasta los negocios locales tienen que pagarle dinero a ellos para que no les roben. Así que vamos a analizar, voy a contarles algunas experiencias con vendedores, ambulantes, quiero revisar entre los comentarios qué opinan ustedes, qué soluciones se pueden dar, que es lo más importante porque es fácil quejarse, ¿no? Pero algo que siempre promuevo en este canal es no ser una putita, no quejarnos, sino simplemente buscar qué solución podríamos ir detrás de esto y al final quiero hablar con ustedes de una oportunidad de negocios que creo que toda persona que tenga algún tipo de experticia puede iniciar desde ahora. Antes de iniciar con el episodio, agradecer al auspiciador como siempre josebalta.com si buscan suplementos pueden ir a mi página web josebalta.com tengo planes de entrenamiento totalmente gratis en la página web, ni siquiera tienen que dejar su correo electrónico y si desean practicar inglés y están cansados de la gramática, estar memorizando verbos como huevonazos ir al prostituto y que lo único que digan en inglés es me hay go to the bathroom si están cansados de eso pueden ir directamente a inglésparacholos.com Iniciamos, les voy a contar tres experiencias una de ellas es el caso de los limpia parabrisas eso lo he visto en televisión incluso, deben haber visto muchos casos, viene el chico y ¿qué hace? te tira el agua con detergente en la ventana antes de preguntarte si quieres que te limpie la luna del carro y tú después incómodo le dices que no, te mira de mala cara y a veces lo limpia, a veces te deja así a medio con detergente tu ventana esa es una situación, no solamente eso, antes era una sola persona la que hacía eso ahora si se van, por ejemplo, hangamos con aviación, se van a percatar de que hay seis personas limpiando parabrisas y a veces se acerca más de uno al mismo tiempo y esto ya se está poniendo raro luego se pone más complicado, cuando no solamente son los limpia parabrisas sino también la persona que te vende las golosinas y acá hay un tip que les quiero ir dando, esto me lo enseñó este papá Balta hace muchos años porque él tuvo un problema con uno de ellos, se acercó un tipo que le vendía chocolates, galletas y ¿qué hizo? vio que en el asiento de atrás había una persona con una cartera y hizo así el pata y luego, ¿qué pasó? vino otro, rompió la luna y sacó la cartera y papá Balta me dijo algo muy interesante me dijo, siempre que un limosnero, que alguien que venda galletas o algún ambulante se acerque a tu carro chequeale las manos, dijo, chequeale las manos porque si mueve las manos lo más probable es que le está pasando el dato a otro de que te robe luego, esos son los limpia parabrisas cuando estás manejando en tu carrito tenemos también los de supermercados, que es otra historia estás yendo a metro, por ejemplo, y sales y hay una persona vendiéndote paltitas no baltitas, pero paltitas, abocados te está vendiendo paltitas inicialmente la persona se paraba saliendo del centro comercial y si tú querías, comprabas la paltita pero ahora, estas mujeres con sus triciclos se van pasando entre los carros y justo, mamá Ledesma había hecho sus compras en metro y cuando está guardando las cosas, pasa la hija de la chica y la hija de la chica ya quería meterle mano a la canasta de las compras que ella tenía entonces, con la excusa de que estoy vendiendo las paltitas los abocados van chequeando y van sacando las cosas cada vez que uno le compra, lo que está haciendo es fomentar eso y bueno, fuera que la cosa queda ahí, que ya está jodida el tema es que estamos llamando más gente y más gente el que saca dinero le dice a su amigo oye, ven que esta zona está buena luego ya no es uno, son dos luego viene un líder que organiza esos cinco y después la vaina se va jodiendo cada vez más tenemos zonas que antes eran tranquilas como por ejemplo Chacarilla, Caminos del Inca donde una chica antes podía caminar tranquila ahora ya no puede porque está el grupo de chicos que no solamente la silban, le toman foto y si no hay nadie, quién sabe qué le puede pasar y un caso más que quería tocar respecto al tema de los ambulantes es el tema de los tricicleros que también se ha puesto de moda y eso es cierto, cuando la situación económica se jode todos tratamos de hacer lo mejor que podemos porque tenemos que comer, ¿verdad? o sea, no es que la comida llegue sola a la mesa pero tenemos que ver cómo hacer dinero sin joder a otros o sea, ese es el tema si un triciclero se pone un speaker y está diciendo, plátano maduro, amarillito plátano maduro, compre casera y se queda frente a tu casa como 10 minutos yo ya me adapté a eso porque yo sé que más o menos a las 11 de la mañana se planta así que hoy día a las 8 de la mañana grabó mis videos para no cruzarme con el de plátano amarillito pero mucha gente mayor se queja porque no le gusta que en su barrio haya una persona que tiene un megáfono gritándote plátano amarillito y la misma historia se repite empieza uno solo después ya son 4, 5 tricicleros y llega un punto en que todo el puto día estás con plátano amarillito plátano amarillito y no solamente eso si tú le compras a esa gente la mayoría de veces la gran mayoría de veces anda con tu propia balanza y que ellos te pesen 2 kilos y tú pesa eso en tu propia balanza vas a ver que sus balanzas siempre están manipuladas encima que te hacen bulla te dan menor peso de lo que estás comprando y entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de no ayudar a gente que luego nos va a joder en la sociedad y una última experiencia y acá voy a sacar una oportunidad de esta y es una vendedora que había una vendedora de helados estaba parada en mediodía a la una de la tarde por San Luis y yo estoy manejando con mi escarabajo estoy manejando con mi escarabajo llega una luz roja y éramos 4 carros 4 carros estacionados y la chica estaba golpeando su ventanilla de vidrio y empezaba a golpear y cada vez más fuerte y éramos 4 carros y ya nadie le estaba comprando los helados y seguía golpeando seguía golpeando y yo dije puta madre que ganas de joder pero luego llega la parte racional porque a veces primero sale la bestia y luego viene la parte racional y uno se pone a pensar esta mujer está trabajando bajo el sol ahora en temporada de verano y con las justas puede pensar y lo único que sabe hacer para llamar clientes es golpear su vitrina golpear su vitrina y golpear su vitrina y eso nos debe recordar también a nosotros muchas veces llega un punto en que nos quedamos estancados en la vida y lo único que sabemos hacer es golpear la vitrina de alguna manera todos lo hacemos de manera diferente en mi caso era postear memes como huevonazo posteando 20 memes 30 memes en redes sociales porque pensaba que eso iba a traer más clientes y luego te percatas hay maneras más interesantes más rápidas de poder hacer negocios y a eso quiero ir podemos aprender varias cosas de los ambulantes primero que muchos de los problemas que se están dando con los ambulantes es por falta de distribución porque la gente le compra al triciclero porque a veces en las bodegas los precios son obscenos de la fruta y si alguien puede traer las cosas de gamarra del centro a un mejor precio y tenerlo en centros de acopio va a hacer que la gente pueda tener mejor acceso a los precios y uno puede ser el que maneje eso luego el otro punto con el tema de la heladera uno quiere llamar la atención y tenemos ahora influencers también cayendo en eso posteando a cada rato posteando 20 veces al día para llamar la atención nosotros no queremos ser eso para evitar eso que tenemos que hacer solamente enfocarte en tener un buen producto mientras mejor uno trabaja su producto menos problema va a tener en la publicidad si tu producto es bueno con un poquito de publicidad la gente llega y luego se recomienda pero ese es el tema nos distraemos con el tema de distribución con el tema de marketing pero solamente es mejorar la solución que le está dando uno a la sociedad y el último punto que quería tratar el día de hoy es lo de Tai López que encontré un video de esto voy a desarrollarlo más en mi podcast en inglés Uncle Balta para la gente que quiere escucharlo Google Podcast y Spotify me encuentran como Uncle Balta y lo que dijo es algo que venía analizando hace un tiempo es que el tema de las universidades cada vez es más notorio cada vez es más obvio que el tema de las universidades no da para más sobre todo en muchas carreras como en el caso de negocios que es lo que más entiendo que es la carrera que yo seguí si tú tienes algún tipo de experticia puedes hacer la diferencia y por qué fíjate cuántos profesores tú tuviste en tu universidad que realmente fueron buenos en mi caso que recuerde tres profesores buenos de todos los profesores que tuve habré tenido más de 30 profesores imagínate que tú pudieras pagarle directo a esos profesores en vez de pagar toda la universidad esos profesores podrían hacer más dinero y tú tendrías mejor calidad de educación esa es una opción ahora qué pasa si tú quieres ofrecer el servicio algo que hablo con mis clientes de inglés para cholos siempre les pregunto cuál es ese profesor que tú recuerdas de la universidad que te motivó a estudiar me dan un nombre siempre ¿por qué fue? y siempre la respuesta es la misma porque hacía simple el curso y lo conectaba con nuestro día a día y eso es lo que hay que hacer todos tenemos algo de experticia que podemos ofrecer y lo único lo único que toca hacer es cómo lo simplifico lo más posible y lo conecto con eso que la otra persona busca o le interesa es lo que hago personalmente con el caso de inglés para cholos es en vez de darte un libro donde tienes que memorizar los verbos es ¿qué te gusta? ok vamos a aprender eso que te gusta en inglés y vamos a utilizar todas las herramientas y acá también es otro tip es utilizar inteligencia artificial utilizar el metaverso todas las herramientas que son no tan nuevas porque ya tienen unos años pero las herramientas que son más recientes hay que ponerle énfasis a esas porque como no tienen tanto tiempo no hay personas que tengan años de experiencia en eso entonces si tú empiezas ahora y eso lo aplicas a tu área y acá es el tema algunos dicen no pero la inteligencia artificial es chat GPT-3 es gratis cualquiera lo puede usar sí pero mientras más tú lo usas más trucos le vas sacando y todos pueden tener la misma herramienta no hablo de la herramienta de abajo pero es como la usas es como un gimnasio por ejemplo un rack de sentadillas con una barra olímpica si sabes usar sabes hacer los ejercicios compuestos vas a tener un buen físico si no sabes utilizarlo vas a quedar con un cuerpo decadente una buena cámara fotográfica también una buena cámara fotográfica no hace un buen fotógrafo lo mismo sucede con inteligencia artificial si uno se especializa en mi caso es idiomas y fitness y otro tip adicionales no solamente se trata de usarlo sino enseñarle a tus clientes a usarlo para que ellos no dependan de ti y algo que la gran mayoría de profesionales hoy en día hace es trata de generar lo opuesto que el cliente dependa de uno para que siempre me llame y no uno tiene que darle todas las herramientas que tiene y dice sí pero después ya no me va a necesitar se asume que nosotros siempre estamos investigando así que siempre vamos a tener más herramientas porque van saliendo para compartir con los clientes y si le facilitamos la vida a nuestra gente ellos mismos van a traer a más amigos hablo del tema de educación hablo del tema de fitness muchos psicólogos que hay que a veces me dicen oye no hay trabajo hay tanta gente loca solamente es conectar tu experticia con la persona que lo necesita y como me dijo mi acupunturista que en paz descanse David Kant es saber empacar la galleta es mostrar lo que tú tienes al cliente de una manera sencilla no lo cargues mucho porque si no sobre todo ahora que solamente chequea por celular la información se marea recontra sencillo pero conciso mostrando porque esto va a ser tu vida más sencilla porque esto que te va a tomar en mi caso en el caso de inglés para cholos en vez de ir al británico o a la linda por tres años como puedes hacer lo mismo en cuatro meses menos tiempo más entretenido y sobre todo mostrar que hay resultados mientras más seguridad el cliente tiene que lo que tú ofreces funciona es más fácil de que él te compre y no tienes que estar convenciendo a nadie porque los resultados son tangibles espero que les haya gustado este episodio quiero revisar sus comentarios qué opinan del tema de los vendedores ambulantes y si están interesados en este tema que he hablado de cómo monetizar tu experticia creando cursos tú mismo y generar una comunidad voy a hacer un episodio de esto en unas horas en mi podcast Uncle Balta en Google Podcast y Spotify si desean trabajar conmigo josebalta.com para suplementos inglesparacholos.com inglesparacholos.com para el tema de inglés o pueden escribirme de manera directa solamente para negocios al whatsapp más 51 98 90 23 98 6 estos podcasts los encuentran también en español Google Podcast y Spotify con mi nombre José Balta y Spotify y Spotify Gracias.